En Castanesa, uno de los valles más desconocidos del Pirineo Aragonés, la empresa semipública Aramón lleva años queriendo construir una estación de esquí, con el argumento de traer turistas. ¡No, no, escorte! ¡El futuro! Todas las posibilidades son buenas. Esquí, senderismo, barranquismo, vamos, todas son bienvenidas. Supone un porcentaje importante el turismo de la nieve en nuestra comunidad respecto al PIB, respecto al empleo. ¿Qué pegas hay? Las que ponen los ecologistas, pero los ecologistas no viven aquí. Para algunos vecinos del valle, las pistas son un cajón de oportunidades y un remedio a la despoblación. Para otros son un proyecto meramente especulativo y antiecológico. El valle de Castanesa es, de esta zona, es el último valle que queda, que está virgen, ¿vale? No creemos para nada que vaya a permitir un desarrollo o a compensar la despoblación de aquí. Este proyecto ha estado siempre y lo está todavía vinculado a un desarrollo urbanístico, porque si no, ¿cómo vas a pagar lo que cuesta una ampliación de vistas de esquí? El proyecto de ampliación de la estación de Cerler por aquí, por el valle de Castanesa, es el de mayor envergadura del sector de la nieve contempla la creación de 100 nuevos kilómetros esquiables. Las cifras mareantes, 457 hectáreas, 27 remontes. Es el reto más importante para Aramón. Así se anunciaba en 2009, pero la idea de ampliar Cerler venía de años atrás, de cuando la empresa Aramón empezó a comprar fincas rústicas para urbanizarlas y financiar así su proyecto. Muchos propietarios vendieron porque ya no vivían en el valle. Otros porque era su oportunidad para poder marcharse o rehabilitar la casa familiar. La ampliación de la estación de esquí tenía y tiene el apoyo del Ayuntamiento de Montanuy. La capital del valle. El municipio, pegado a Cataluña, lo forman distintos núcleos y actualmente apenas superan los 200 habitantes. Recorremos Castanesa después del paso de la perturbación filomena y solo nos encontramos con algunos ganaderos, pocos, y con algunos hijos del valle que regresan para un retiro tranquilo. Y estos años de atrás caía un palmo 25 centímetros, pero este año que esto ha venido muy serio, que ha nevado dos días y dos noches sin parar. Antes la gente aquí, pues como eran pueblos pequeños, se casaban los de esta casa con las de esta, digamos, y compraban cuatro vacas si podían, que a una mejor tenían que pedir el dinero a los vecinos, porque entonces no había tantos bancos y tanta leche como ahora, andando mal. Y tenían hijos y tiraban para adelante, yo que no sé. Si no pueden hacer algo para el turismo, pues... Entonces el que no era, tenía mucho, pues se iba a hacer jornales a las casas que les hacía falta, que por ejemplo, en casa nuestra, o eso, pues las casas mayores necesitaban, pues, tener más gente para hacer el trabajo. Tú diles a mis hijos ahora, ¿eh? Al que está en Francia dice que a pasar 15 días y un mes, muy bien, pero a vivir aquí, cuando han conocido ciudades y países y todo lo demás, bueno, es lo que piensan ahora, porque cuando tengan 80, a lo mejor cambiaran como yo. Mira, ¿sabes cuándo se destruye un pueblo? Cuando echan al maestro, porque no hay niños. ¿Y sabes por qué no hay niños? Porque no hay familias. ¿Y no hay familias? Pues porque no hay medios de vivir. Pero yo creo que de todo un poco se podría hacer y rehacer los pueblos. Yo conocí, yo estaba de maestra en Bajergue, en el Valle de Arán, en Vaqueira, dijéramos ahora, y cuando yo estaba anoche, sí, a Vaqueira. Y tenían sus ganados, tenían vacas y tenían animales, pero en cuanto combinaron el esquí con el trabajo del pueblo, pues todo se fue animando. Y al hacer un chalet, ese chalet para vivir el que viene a esquiar, también sirve ese chalet para que otra persona, cuando ellos no están, pues la mantenga. Y si hay que mantener el chalet y otro chalet y otro chalet, pues hace falta un electricista, un carpintero, hace falta un paleta, hace falta un pintor y todo eso son familias que se montarían. Pero también entiendo otra cosa, con los ordenadores y internet y muchas cosas de estas, también pueden trabajar desde los pueblos. Lo peor de todo es que los que no quieren las pistas son los que cobran un sueldo y un trabajo fuera de aquí. Que dejen a los de aquí que decidan que son los que tienen que vivir del país. Lo ideal sería, y sería ahora la forma de que la gente joven se pudiera quedar aquí, sería una cosa compatible. Que tuvieran la opción de las pistas, que sería una ayuda más, como mucha gente tiene ahora el turismo rural, cuatro o cinco meses de pistas y más o menos dedicarse también a la ganadería. En verano, el ganado de Jesús pasta en fincas que a día de hoy son propiedad de Aramón. Precisamente soy yo el que pago el alquiler. Sí, sí, hace ya unos años. Lo tenía ya cuando lo vendieron los propietarios y ahora continúo igual con los de Aramón. Y es que la idea de la estación de esquí se frustró. Había estallado la burbuja inmobiliaria y los tribunales declararon nula la recalificación de terrenos en Montanui. Así que ahora resulta que una empresa dedicada al negocio de la nieve es propietaria de 180 hectáreas de pastos. La panadería de Asun, en Noales, es uno de los tres únicos negocios no relacionados con la ganadería que existen en el municipio. Asun ha sabido sacar partido de las redes sociales. Me decidí por hacer panes personalizados. Puedo hacerlo el de chocolate con menta fresca, el chocolate con naranja, el de cúrcuma. Tengo el Instagram y el Facebook y vamos a publicar cada día. Y la verdad es que sí, gracias a las redes sociales estoy aquí. Pero bueno, cada día tengo ventas y no me puedo quejar, reparto, voy de reparto, aquí no tendría que hacer pan cada día. Estamos quedando cuatro gatos y lo que queremos es que haya un poquito de vida. Todas las posibilidades son buenas. Esquí, es lo que dices tú, senderismo, barranquismo, vamos, todas son bienvenidas. ¡No nos cortes! ¡El futuro! ¡No nos cortes! ¡El futuro! ¡No nos cortes! ¡Hola, Cárdenas! Compramos en el año 90 la casa esta. La arreglamos, estuvimos reconstruyéndolo y en cuanto que tuvo puesto el agua, porque no tenía agua, ni desagües, ni historias, y era un poco habitable, nos cambiamos. Esto era el granero de la casa, por eso tiene todos los techos tan altos y todo eso. Esto es lo último que arreglamos. Las echamos una mano... Luis y Carmen son castaneses por vocación. Ya jubilados ahora pueden dedicar tiempo a sus aficiones. Además, son miembros de la Asociación de Vecinos y Propietarios Naturaleza Rural, que siempre ha estado en contra de los planes de Aramón. Cuando nosotros llegamos aquí a este pueblo, nos relacionábamos muy bien con todos los vecinos. Entonces potenciábamos lo de la ayuda mutua y además nos ayudábamos, nos ayudaban, etc. Cuando llegó Aramón y se montó este numerito, nosotros nos posicionamos en contra desde el primer momento. Y a partir de entonces, no solamente dejamos de ser buena gente, o sea, incluso hay un par de familias que nos han dejado de hablar por completo. Te quiero decir que hasta ese punto somos raros, también para el Ayuntamiento, pues, nos consideran enemigos. Pues, nos oponemos a la ampliación de Cerler por el Valle de Castanesa, en primer lugar, porque, o sea, el Valle de Castanesa es, de esta zona es el último valle que queda, que está virgen, ¿vale? No creemos para nada que vaya a permitir un desarrollo o a compensar la despoblación de aquí. No lo creemos porque no es verdad, porque se hace fundamentalmente, y estaba previsto hacerlo, porque una serie de personas de aquí, de la zona, pues, están empeñados en construir, en ganar pasta, etc., etc., ¿no? O sea, por intereses económicos fundamentales de los grupos dirigentes, podríamos llamar caciques. Todos los valles habitados han hecho estaciones de esquí que han ido quebrando, 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 se les han ido quedando los poderes públicos. En Cataluña, Ferrocarriles de la Generalitat tiene casi todas las estaciones, seis estaciones. Cada una le viene a costar dos o tres millones al año, que los da por bien empleados, por el trabajo que crean y porque, claro, no pueden permitirse porque son un motor de desarrollo en los sitios donde están. Pero vamos, o sea, ya no va a haber, democráticamente no va a habermos esquiado. No, pero ni siquiera lo del motor de desarrollo es realmente cierto. En Cerler, el año pasado, antes de que cerraran por la pandemia, ya habían echado, no, hace dos años, echaron un mes y pico antes de cierre a todos sus trabajadores eventuales que los que trabajaban en el frente de nieve. Es que no había nieve. Los pistas de esquí han ido envejeciendo, y entonces van subiendo de altura, han hecho remontes más altos, y entonces antes empezaban a 1.500, 1.800 metros. Toda esa zona de esquí ahora les dura un mes y medio. En Castanesa todavía es peor, porque la mayor parte hay solamente un trocito de pequeñajo que da que se llegue a cara a norte. Todo el resto del Valle de Castanesa es cara a sur, cara a este, cara a oeste, o sea, la nieve se va mucho antes. Hola, buenos días, Luis. No te esperaba por aquí con la que ha caído, digo, mira. Somos profesionales. Exactamente, se sufre y ya está. Somos del pijinero y somos muy duros con la nieve. Hay que atender a todo el mundo rápidamente. Yo llevo 28 años de cartero, o sea, que ya me seguían las rutas que estoy haciendo. Una actividad de las que podría haber es las pistas de esquí de Castanesa, que sería una actividad importante para toda la zona. Eso sería un motivo para que la gente tuviera trabajo, toda la gente de la zona, y fuera un activo importante. Es que estén arreglados los pueblos es importante. El asunto es que cuando llegó Aramón y les dio toda esa cantidad de dinero, no solamente arreglaron sus casas. Muchos de ellos construyeron casas de turismo rural, pero sin ánimo de ponerlas en el mercado. Hacer un esfuerzo de luego alquilarlas y atender a los... Y entonces, esta misma gente, además, cobró subvenciones de los fondos FEDER, LIDER, etc. Esto de Aramón ha perjudicado mucho a las familias, las relaciones sociales entre la gente del pueblo, incluso entre los diferentes pueblitos de dentro del mismo municipio, también ha perjudicado mucho, pues por varias razones. Primero, uno, porque Aramón no ha pagado exactamente igual a todos, y luego, dentro de las familias. Lógicamente, en cuanto que el hereu empezó a vender prados y tierras, llegaron los hermanos, los familiares y demás, y dijeron, oye, dame mi legítima. El Supremo, lo que echó abajo en 2016 fue el plan urbanístico de Montanui, que era el que, con el que las plusvalías de las viviendas que se iban a construir, se tenían que hacer las pistas de esquí. Entonces, al echar abajo el plan urbanístico, se acabaron los ingresos para hacer las pistas. Entonces, pues de repente, en 2019, ya ciertamente avanzado, un poco avanzado, Marta Gascón, de repente, en la prensa, estaba en un acto que no tenía nada que ver con Castanesa, y de repente salió con la noticia de que el gobierno de Aragón tiene, tenemos 40 millones de euros para la ampliación de las pistas de Castanesa. Y ya está, y ahí empezó de nuevo, otra vez, la misma historia. A pesar de que hay disensiones en el seno del gobierno aragonés, los planes de Aramón siguen adelante. Poco o prácticamente casi nada tiene que ver nuestro proyecto actual, el que Aramón presenta y está ya ejecutando, con aquel inicial. Prácticamente hablaban en ese proyecto inicial de una inversión cifrada entonces en 400 millones. Hablábamos a modo de ejemplo en un proyecto que planteaba 27 remontes. Nuestro proyecto actual está fijado en 40 millones y básicamente es una inversión de acondicionamiento fijado por fases en cuatro remontes. Esta apuesta es perfectamente compatible con la sostenibilidad, pero sobre todo con ese cambio climático que no descartamos en ningún caso, no va a producirse en todo caso a corto plazo y que teniéndolo presente vendría complementado con la tecnología. En el momento en el que esperemos sea cuanto antes la vacuna surta efecto y podamos pasar página en cierta medida a esta crisis sanitaria, el turismo volverá a repuntar. Supone un porcentaje importante el turismo de la nieve en nuestra comunidad respecto al PIB, respecto al empleo, respecto al asentamiento poblacional. Ni un euro de Aramón desde su nacimiento en 2002 ha ido destinado al ladrillo y ahora puedo garantizar adicionalmente que en todos estos proyectos de inversión no hay ni un euro del presupuesto autonómico. Hasta donde sé y pueden comprobarlo, el ayuntamiento de Montanuy, que es donde están ubicados estos terrenos que venían de antaño, no tiene un plan urbanístico que permita desarrollar absolutamente nada de lo que ya se está dando por hecho. Nos preguntamos entonces cómo consigue ganancias Aramón. Se nutren por los ingresos del forfait, se nutren a base de patrocinios y colaboraciones de empresas, se nutren porque tienen dentro de las propias estaciones, todos, pues desde la hostelería hasta el ocio, una serie de actividades complementarias, el alquiler de los propios equipamientos deportivos que les permiten ingresos. Y a raíz de esos ingresos, y hablo por Aramón, los dos últimos años se ha conseguido entrar en números positivos en sus cuentas, es decir, beneficios. Y en este 2021 va a poder palparse esa realidad con la instalación ya del primero de los cuatro remontes. Cade Graus es el único hotel-bar-restaurante del municipio. Allí encontramos a algunos de los jóvenes del valle. Hay otros jóvenes afincados en Castanesa, pero no nacieron aquí y han declinado a hablar con nosotros para no hacerse notar. El más joven de estos cuatro pueblos soy yo, y el que me sigue, el que va delante mío, es Javier. 52 años. ¿Ahora podremos subir a esquiar o qué, si tuviésemos una estación? Si estuviera la estación de esquí, por supuesto que subiríamos a esquiar, habría más afluencia de clientes, más gente viviendo en el municipio. Igual, nacemos inducción y alegría. Y es la única esperanza que tenemos por el territorio. Y por eso apoyamos totalmente el proceso de Aramón con lo que nos conecte con Cerler. Primero, se dejó de hacer por la crisis del 2008. Ahora parece que se ha vuelto... No, parece no. Se ha vuelto a activar la estación de esquí. Aramón ha dicho que sí, que lo va a hacer. ¿Qué pegas hay? Las que ponen los ecologistas, pero los ecologistas no viven aquí. Ni son empresarios, ni producen nada. Bueno, pero tampoco en Castanista tampoco... No es suficiente nieve. Es la cara sur, bueno, es lo que dice la Jota... Perdona, en esto estamos esquiando a partir del 1800. No hablamos del pueblo. 1800 es cara norte-este. Que ya llevan 25 años utilizando este argumento. Y cuántas estaciones están creciendo alrededor nuestro y nosotros nos hemos quedado en un desierto de nieve. ¿Dónde irían las pistas de esquí, Rubén? Lo que sería la estación de esquí iría detrás de la última montaña que se ve en el fondo. Que no se verían desde aquí. Me sembra que una la van vendre a que esta. Rubén predica con el ejemplo y complementa el negocio del hotel con una explotación de 200 ovejas autóctonas del Pirineo. Y todo lo que es la afición de los animales viene gracias a mis padres que de toda la vida ha habido animales en casa. Era muy distinto porque entonces no había los pagos que hay ahora. Ahora simplemente, o sea, trabajas para pagar. Ahora aún están a 80 euros, pero este año pasado estuvieron en 40 euros, 45, el cordero. Si la ganadería fuera rentable al 100%, que con 200, 300 ovejas pudieras vivir, no nos liaríamos ni con hostelería ni con nada. Pero hoy por hoy no es rentable. Javier ya no nació en el valle. No vive aquí ni él ni sus hijos. ¿Cuándo cumples los años? Pues mira, mañana mismo. ¿Cuántos haces? 90. La casa de su familia es ahora su segunda residencia y defiende que solo las pistas de esquí salvarán el valle de la despoblación. Mis padres en los años 60 emigraron de aquí. Como veréis, es como que dejaron la casa cuando salieron en el año 63. Veréis una cocina económica, como tenían mis padres para calentar y mis abuelos. También veréis el fuego a tierra, que era la calefacción natural del valle. La agua llegó a la población en los años 60. Pagábamos la luz por bombillas. Este pueblo, que llegó a tener 400 habitantes, actualmente residen realmente 15 personas. Y hay 70 viviendas. Esta es la España no vacía, desierta de Aragón. La propuesta que ahora se baraja consiste en abrir un frente de nieve a 7 kilómetros del núcleo de Fonchanina. Tendrán que abrir una carretera en la montaña. Pero el único habitante del pueblo que no ha querido hacer declaraciones a cámara, se niega a ceder un palmo de sus tierras. Es posible que le expropien. Aramón se encuentra que ahora tiene que ponerse de acuerdo con los propietarios de la montaña, donde nos tiene que pedir acceso a las fincas, tanto de remontes como de servidumbre. Hay 5 o 6 propietarios que no están de acuerdo en ceder los terrenos, pero que la gente que tenemos acuerdos se levantará a público y no nos veremos con la necesidad de que nos expropien. Mis padres me dieron, no es tan personalmente mía, pero me han dado campos aquí en Castanesa y participación en la montaña, donde van a hacer la actuación el grupo Aramón. Javier, que también es miembro de la comunidad de montes de Castanesa, se define más como emprendedor que como ganadero. Con la llegada de Aramón y con la instalación, vamos, con el acceso hasta Cerler y la ampliación de la estación de esquí de Cerler, nosotros tenemos otra oportunidad de negocio, pues entre otras cosas para ganar más dinero. En este caso, si viene Aramón, es esto que estamos construyendo allí, con tres socios más, que es una parte son apartamentos, apartamentos, la otra parte a la derecha es hotel y la zona de abajo es bar, restaurantes, zonas de ocio. Es todo como empresario, ¿no?, como pequeño empresario, para que mis hijos tengan otro futuro que no sea solo las vacas. Para que sus mujeres puedan trabajar aquí o puedan tener mujeres, que es lo que nos pasa a nosotros, que no hemos podido tener mujeres porque no hay trabajo para las mujeres. Una estación de esquí enseguida, lo que conozco yo, ¿no?, de mis amigos de Cerler, 100 monitores trabajan allí, 140, 160. Dicen que lo que emplea Aramón aquí en el sector Pirineo, en lo que es Aragón, son 1.300 empleados. Luego, claro, ellos tienen que poner el telesilla, a ver, tienen que pagar 6 millones de euros o no sé cuánto y de un sitio u otro lo tienen que sacar, está claro. Si han comprado aquí unos terrenos, pues los tendrán que revalorizar y venderlos, normales. Como yo cuando crío un ternero, no lo crío para regalarlo, lo crío para venderlo. En Lleida visitamos al presidente de la asociación Naturaleza Rural, integrada en la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. Yo, por suerte, he podido vivir y contrarrestar el vivir urbano con ese vivir rural que yo he aprendido y que me identifica más que el urbano, de alguna forma. Yo soy de Castanesa, más que de Lérida, que es donde vivo. Mis padres bajaron del pueblo buscando oportunidades en la ciudad. No sé, mi madre, todas las cosas que tenía, se las trajo, las metí en esa maleta, todavía la guardo. Estas fotos son de los años 50 o antes, posiblemente. Mi padre y mi abuelo con el peso. El error de este proyecto fue hacerlo a lo grande, tan a lo grande que se desmoronó por su propio peso, de alguna forma. Y después, la calidad de los políticos aragoneses, que, por cierto yo, tienen un complejo de inferioridad manifiesto y que, ante esa carencia de autoestima, siempre han pretendido ser los mejores en algo. Querer salir de la miseria, aparentar ser algo más en el entorno estatal. Vamos a hacer la pista más grande de esquí de España. Es decir, los hierros, las pistas de esquí, los teleféneos, no es rentable. Lo que es rentable es la urbanización del territorio. Y este proyecto surgió en pleno auge de burbuja inmobiliaria. En ese sentido, este proyecto ha estado siempre, y lo está todavía vinculado a un desarrollo urbanístico, aunque ahora no lo digan, evidentemente, porque si no, ¿cómo vas a pagar lo que cuesta una ampliación de vistas de esquí? Si no es con desarrollos urbanísticos, está claro. Por eso Aramón compró las fincas, compró territorio circundante en los muros. Y por eso Aramón pretendió después desarrollar un plano urbanístico a su medida para, pues, rentabilizar los costes que suponía esta ampliación. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha reactivado como un zombi que surge de la tumba, desgajado de carnes, que todavía puede hacer daño. Un proyecto moribundo que ya no tiene sentido porque han cambiado las circunstancias meteorológicas, han cambiado las circunstancias sociales, ha cambiado todo, ha cambiado la situación económica. Y todavía resurge. Hace unas semanas, la Plataforma en Defensa de las Montañas entregó al gobierno aragonés 300 firmas de científicos, montañeros y ambientalistas, pidiendo poner fin, definitivamente, a los planes de Aramón en Castanesa. Es que es incoherente que la gente vaya a la montaña por el paisaje y, además, lo destrocen para hacer pistas de esquí. Es que si el paisaje, el bonito paisaje, es el paisaje limpio, es el paisaje sin infraestructura, sin artificios. No tiene sentido. Y más, evidentemente, con este año de COVID y esta situación económica de austeridad que nos acompaña a todos, vamos a derrochar dinero ampliando pistas de esquí. Todavía ahora con menos sentido. Y continúan empujando ese empecinamiento en querer reafirmar la gente en el entorno rural. Cada uno vive donde quiere. Mis padres se bajaron de Castanesa y Tardanuy a la ciudad. Pues que cada uno haga lo que quiera. Los norteafricanos suben a Europa. Bueno, pues que cada uno haga lo que quiera. Las oportunidades están allí donde uno las busca. Allí donde se encuentran. ¿Qué queremos? ¿Modificar? ¿Modificarlo todo forzadamente? No, esto es trampa. Esta es una demagogia que utilizan los que quieren aprovecharse de las zonas rurales para urbanizar, para sacar dinero.